Se puede ganar o se puede perder. Hay que hacer cosas para ganar y cosas para no perder. Hemos hecho cosas para ganar, pero también al final hemos hecho cosas para poder perderlo. Y es ahí donde yo creo que hemos cometido el gran error de hoy. Lo demás, pues un partido no ha sido nuestro mejor partido, pero hemos tenido las situaciones para ganarlo. Pero no podemos tener las situaciones para perderlo si el contrario no te obliga a ello.